¡Hola, oradores! Como siempre, empezamos desinfectando todos nuestros utensilios. Mira, estos son los ingredientes. Os lo dejo todo en la cajita de información bien apuntado. Necesitaremos un envase de rolón. Lo podemos limpiar bien, desinfectar con alcohol y ya lo tenemos. Es muy fácil. Cogemos una jarrita. Le echamos el agua destilada, el agua de rosas, el alcohol, la glicerina. Ahora, le añadimos una pizquita de goma xantana. Y esto nos hará de emulsionante, para que se nos junten bien todos los ingredientes. Lo batimos. Ahora, le añadimos una pizca de bicarbonato. Y batimos otra vez. Ahora, antes de continuar, vamos a mirar el pH. Vemos que nos ha quedado muy alto, pero no pasa nada. Le añadiremos unas gotitas de ácido láctico, poco a poco, para no pasarnos. Miramos otra vez el pH. ¿Veis? Ya ha cambiado de color. Ahora, vamos a añadir el aceite esencial. Yo utilizo el aceite de árbol de té, el palmarosa y el sándalo. Echamos unas gotitas de cada aceite esencial. Yo utilizo estos, pero vosotros podéis usar los que a vosotros os gusten. Lo movemos con la cucharita. Y le añadimos el conservante que tengáis. Mirad, ya lo tenemos. Nos ha quedado una especie de cremita o gel, así, perfecto para el rolón. Vale, pues ya tenemos nuestro desodorante. Ya lo podemos envasar. ¿Qué os ha parecido mi receta? Una receta fácil, práctica, muy económica. Si te ha gustado, suscríbete y dale a like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!